¡Suscríbete al canal! La ley de la naturaleza dicta que si una especie quiere sobrevivir, tiene que demostrar que lo merece. Salvo los humanos, el resto lo hace por un proceso empírico, el instinto. Un ejemplo. Cuando llegan las riadas, las hormigas rojas se cogen unas a otras, creando una balsa viviente que las mantiene a flote mientras las aguas se retiran. Durante semanas, si es necesario. En los tiempos de los primeros seres humanos, éramos primates especializados en observar todo lo que nos rodeaba. La supervivencia dependía del reconocimiento de especies útiles y peligrosas, de la observación del clima, del reconocimiento del terreno y de ampliar el abanico de recursos disponibles para la alimentación. Hoy día, los humanos sabemos disociar una sola gota de agua en miles de partículas y, paradójicamente, no somos capaces de conservar nuestro propio hábitat. Un medio natural que, por cierto, no es exclusivo nuestro. Pertenece también al resto de especies y seres vivos que pueblan el planeta. Pero llevamos generaciones viviendo de espaldas a la naturaleza, demasiado enclaustrados, tal vez, en nuestras junglas de asfalto. En Tantac, el podcast de URA, Agencia Vasca del Agua, hemos creado la sección Personajes del Agua, con la pretensión de recuperar esa mirada pura que lleva a un niño a explorar y descubrir ambientes naturales y otras formas de vida. Que se detiene admirada observando hileras de hormigas, el vuelo de los pájaros o los quehaceres de los insectos en las flores. Las miles de especies, animales y vegetales que pueblan Euskadi están deseosas de que las conozcas y de conocerte. ¡Mójate por ellas! Tantac, el podcast de la Agencia Vasca del Agua, presenta Personajes del Agua. Descubre su forma de vida, comportamiento, relaciones, hábitats… Personajes del Agua. Conocerlos es respetarlos. Las anguilas europeas son peces muy antiguos, cuya evolución comenzó hace más de 50 millones de años. Se caracterizan por su alargado cuerpo con forma de serpiente. Su piel contiene pequeñas escamas hundidas que apenas se ven y está cubierta por una secreción mucosa que la hace muy escurridiza. La mayoría de los peces migratorios desoban en los ríos y viven como adultos en el mar. Sin embargo, la anguila de río es uno de los pocos peces que hace lo contrario. Vive la etapa adulta en lagos, ríos y estuarios y regresa al océano para desobar. De hecho, pueden vivir decenas de años en los ríos antes de volver al mar, después de lo cual mueren. Tras el desobe, las larvas de la anguila comienzan su viaje hasta las costas europeas. Al llegar allí sufren una primera metamorfosis y se transforman en alevines de color transparente, pero ya con aspecto anguiliforme. Todos conocemos a esos alevines por su nombre gastronómico, angulas. Euskadi ha sido históricamente la cuna de la pesca y el consumo gastronómico de las angulas. Los conocidos como anguleros las capturaban en las orillas de nuestros ríos de forma tradicional, ayudados de un cedazo de madera y un farol. Una exquisitez culinaria que, como mandaba la tradición, cocinábamos y consumíamos en cazuela de barro, con aceite de oliva y ajo, ayudados por un tenedor de madera. Hoy día la realidad es bien distinta. Probablemente una anguila servida en un restaurante de Manhattan haya nacido en el Atlántico, capturada como alevín en la desembocadura de un río vasco y enviada en avión a Hong Kong para ser engordada en una piscifactoría. Una vez adulta, la habrán limpiado, asado y envasado antes de enviarla a Nueva York nuevamente por avión. Ajenas a su elevada cotización e implacable proceso comercial, las anguilas no cejan en su empeño por regresar al mar que las vio nacer. Se sabe que en las noches húmedas pueden pasar por millares de una laguna a un río a través de un brazo de tierra, usando como puente los cuerpos mojados y resbaladizos de sus congéneres. Pero no solo su adaptabilidad es sorprendente. Las migraciones de millones de anguilas adultas desde los ríos hasta el mar figuran entre los desplazamientos más largos realizados por cualquier animal del planeta, ya que cubren miles de kilómetros. El camino está sembrado de obstáculos y peligros. Presas hidroeléctricas, trasvases, contaminación, enfermedades, depredadores y cada vez más, la pesca. Ahora, con el cambio climático, se suma otro riesgo. Las modificaciones de las corrientes marinas, que confunden su rumbo durante las migraciones. Aún hoy no se ha podido documentar el desove de la anguila europea, por lo que el misterio de su reproducción continúa siendo una especie de santo grial para los biólogos. Únicamente se ha conseguido localizar en el mar de los Sargazos su área de reproducción. Por eso, en URA, la agencia vasca del agua, nos resulta especialmente duro aceptar que podamos perder una criatura única como la anguila antes de llegar a comprender su ciclo vital, cuyos orígenes aún permanecen ocultos a nuestros ojos y a nuestro entendimiento. Contamos contigo para evitarlo. Si quieres seguir informándote sobre los personajes y valores que protagonizan la nueva cultura del agua, síguenos en TANTAC, el podcast de URA, donde te ponemos al día sobre los senderos del agua en Euskadi, sus personajes, sus tópicos, la hidronimia vasca o la relación entre la cultura y el agua. Nos encontrarás en la sección de podcast de nuestra web, uraguencia.euskadi.eus.